Listo. Bien, estamos por aquí para presentar el nuevo sistema, es el Pro X. El Pro X viene a ser el sucesor de las versiones anteriores, digamos, desde el facturador Pro 1 hasta la versión 5, ¿no? Hemos hecho una especie de cambio ahí de modelo de negocio, del software, y ahora vamos a, digamos, abrir otra línea y esa otra línea se va a llamar el software Pro X a secas, ¿no? Ya no se va a llamar un facturador porque no es un facturador simplemente, sino que es un sistema mucho más completo. Entonces, para presentar todo esto, vamos a dar una serie de indicaciones de qué es lo que va a tener esta versión de software y en qué se diferencia con las versiones anteriores, ¿ok? Bueno, para empezar, entonces, a explicar sobre esta versión, vamos a hacer un poquito ahí de historia, un poquito a recordar cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido el desarrollo de las versiones anteriores y cómo va a ser, cómo se va a trabajar esta nueva versión, ¿no? El Pro X. Ahí tenemos una línea de tiempo, entonces, vemos que ya más o menos durante cinco años se ha ido desarrollando las versiones anteriores del facturador Pro, desde la primera versión hasta la versión 5, más o menos han pasado cinco años, ¿no? Nació, de hecho, como un facturador electrónico simplemente, pero fue evolucionando a un sistema comercial, a un sistema de gestión básico también, ¿no? También es cierto de que tiene ahí un código legacy de versiones un poco anteriores del Aravel, se quedó en el Aravel 5.7, bueno, PHP sí está en la versión 7, y este, en este caso, esta versión, el facturador Pro siempre ha sido de código abierto, digamos, y el sistema siempre se ha podido distribuir de forma libre, ¿no? Lo que ha generado también hay, este, una distribución indirecta, ¿no? No solamente los usuarios o clientes directos que tiene Factronlo Perú, sino que a su vez, digamos, los distribuidores distribuyen este software a otros programadores. Entonces, de esa forma, el software se ha ido haciendo conocido y se ha ido, este, digamos, ha sido siendo usado por muchas empresas dentro del país. Entonces, en este año, digamos, ya 2023, lo que decidimos hacer es lo siguiente, ¿no? El facturador Pro 5, lo que va a pasar, lo que le va a pasar es que, bueno, se va a mantener todavía un par de años más, el soporte en este caso, ¿ok? Lo que va a tener el facturador Pro 5 es un tema de facturación electrónica, como siempre, siempre lo ha tenido, ¿no? Para cualquier cambio de SUNAT, etcétera. Por ejemplo, si de aquí a unos meses SUNAT hace algún cambio en la normativa de facturación electrónica, eso va a ser implementado en el facturador Pro 5 como parte del soporte, ¿ok? Y lo que ya tiene también el Pro 5 es una gestión básica de negocios, ¿no? Ok, entonces, esa es más o menos la visión del Pro 5 en los siguientes par de años, más o menos. Seguir siendo un facturador electrónico actualizado con los cambios de SUNAT, ¿sí? Seguir contando con los módulos actuales que ya tienes para gestión básica y también algunas actualizaciones de seguridad si fueran necesarios, ¿ok? Y más bien, en otra línea, ya vamos a empezar en el otro sistema que sería el facturador Pro X. ¿De qué se trata esta versión del sistema? Bien, veamos. El facturador Pro X, bueno, ha nacido, de hecho, de toda la experiencia que ha habido a lo largo de estos años, ¿no? Respecto a las versiones anteriores del facturador Pro. Y lo que se pensó, este, de acuerdo a la experiencia, es que esta nueva versión tenía que estar más orientada a otro tipo de empresas, ¿no? Si bien el facturador Pro 5 le sirve a muchas empresas pequeñas, pequeñitas, ¿no? Que son simplemente facturadores o puntos de ventas pequeños, hay otro tipo de perfil de empresas que requieren un software más robusto, que requieren un mejor soporte, etcétera, ¿no? Entonces, pensando en esas empresas, tal vez medianas, un poco más grandes, entonces es que nace este facturador Pro X. El Pro X, más bien, es este, se considera, aparte de la facturación electrónica, ¿ok? Que va a tener, va a tener, además, la gestión empresarial similar a como lo tiene un RP, ¿ok? De forma más robusta de lo que lo tendría, por ejemplo, el Pro 5, ¿ok? Eso es respecto a la parte funcional. Y respecto a la parte del, digamos, de la implementación, del código fuente, del desarrollo, las tecnologías se van a actualizar. Ahora se va a usar PHP 8 o 8.1. Y la última versión del Arable que ha salido hace un par de semanas, que sería el Arable 10, ¿no? Básicamente, en los últimos, sí, hace un par de meses, más o menos, hemos empezado este trabajo. Lo empezamos con el Arable 9 y, bueno, actualmente ya estamos aprovechando de inmigrar al Arable 10, ya que esta versión ha salido hace un par de semanas, ¿no? Entonces, básicamente, a nivel de código del desarrollo del software, se están actualizando las librerías, digamos, ¿no? El lenguaje de promoción, también PHP 8, la versión del framework al Arable 10, ¿ok? Y también, a lo largo del tiempo, aparte de la facturación electrónica, este Pro X va a tener también una gestión empresarial mucho más robusta, mucho más sólida de lo que lo tenía, por ejemplo, el Pro 5, ¿no? Entonces, todo eso se combina en el Pro X. Además de ello, además de ello, la parte funcional y también de la parte del desarrollo del software, también se está agregando un módulo, digamos, para poder desarrollar ADOS o plantillas oficiales para este software, para el Pro X. Muchas personas me decían, por ejemplo, cómo agrego, cómo modifico el software, ¿no? Sin dañar o siguiendo la rama principal del software, ¿no? Entonces, bueno, había varias formas de hacer eso, pero no oficiales. Ahora vamos a implementar una forma oficial, digamos, de poder tener esos ADOS o plugins o plantillas adicionales, ¿no? Y que sean compatibles con el software o con la rama original del software. Quiere decir que, por ejemplo, se tiene el Pro X en una versión original y tranquilamente algún desarrollador podría desarrollar algún módulo adicional. Por ejemplo, no sé, un módulo de agenda de citas, etcétera, lo podría poner en la tienda oficial de ADOS y esto podría venderse también, ¿no? De forma oficial como un ADO o un complemento oficial del Pro X, por ejemplo. Y lo mismo con plantillas, ¿no? Para poder cambiar un poco la apariencia del software. Aparte que el Pro X también va a tener, digamos, una apariencia un poco distinta. Entonces, eso es más o menos lo que se va a trabajar en el Pro X, ¿ok? Y es la diferencia con el Pro 5, ¿no? El resumen otra vez, el Pro 5 va a seguir siendo un facturador electrónico, va a seguir con los módulos de gestión básica que tiene actualmente y las actualizaciones que se va a hacer del Pro 5 son solamente para facturación electrónica, ¿ok? Y tal vez actualizaciones de seguridad, nada más. Y en cuanto al facturador Pro X, sí se le va a agregar mucho más módulos en el tiempo, ¿no? Módulos de repente mucho más avanzados o personalizados para las empresas de tipo medianas o grandes. Toda la parte interna del software se está refactorizando para usar las últimas librerías de desarrollo de software. Y también un módulo o una parte de la que vas a poder o vamos a poder agregar a complementos adicionales, addons o plantillas oficiales, digamos, para el Pro X, ¿no? Al decir oficiales significa que van a pasar de repente por una pequeña validación para asegurarnos de que esas aplicaciones externas son seguras y que también son compatibles con la rama original del Pro X, por ejemplo, ¿no? Eso es básicamente, y todo ese trabajo, de hecho, que lo vamos a empezar o lo estamos empezando ya en este año 2023, un par de años más para soporte del Pro 5 y el Pro X espera que ese sea el software que trabajemos durante los, por ejemplo, otros siguientes cinco años, ¿no? Algo así. Bien, entonces, esto es más o menos la evolución que debería tener el Pro X en este caso. Ahora vamos a la siguiente lámina donde hemos puesto acá una referencia más o menos de lo que sería la cuota en el mercado actual de los diferentes software que se usan, ¿no? En el país. Respecto a facturación electrónica. Esta es la información que la hemos sacado de las propias páginas, ¿no? De cada una de estas empresas, donde nos dicen más o menos cuántos clientes o usuarios tienen, ¿no? Cada uno de ellos. De hecho, que es un valor aproximado, pero con esto nos hacemos una idea bastante interesante. Entonces, vemos que la torta está repartida ahí en varios jugadores, en varias empresas y básicamente podríamos decir que la empresa que tiene la mayor cuota del mercado puede ser Nubefac, ¿no? Según su propia página, tiene alrededor de 30.000 usuarios o empresas trabajando con su software, ¿no? Es un software SaaS en la nube. No tienes acceso al código FENTO, obviamente. Simplemente lo usas en la nube. Y solamente es facturación electrónica, pues, ¿no? No es un sistema de gestión. Sin embargo, tiene otras aplicaciones también puntuales para otras cosas, ¿no? Entonces, eso es Nubefac, digamos que sería la empresa que tiene la mayor cuota del mercado. Y luego están otras empresas. Ahí está Defact, TSEID, Flow, Telefónica, claro, etcétera, ¿no? Más o menos ese porcentaje del mercado que figura ahí tienen, ¿no? Ahora, lo interesante acá es ver el software que manejamos que es el facturador PRO, ¿no? Respecto al facturador PRO, nosotros tenemos, bueno, digamos unos datos oficiales respecto a los resellers o clientes que nosotros vemos o tenemos directamente mapeados en el Discord, que son más o menos 300. Y haciendo un cálculo de una cantidad, ¿no? Multiplicando más o menos ahí por una cantidad aproximada o promedio que tendría cada reseller de clientes, sale más o menos ahí entre 10.000 y 15.000 empresas que usan el facturador PRO, ¿no? De forma directa u oficial, digamos, ¿no? Y hay otra cantidad que son los que usan de manera no oficial, que no tenemos mapeados directamente, pero sabemos que hay bastantes distribuidores, otros programadores, etcétera, que usan el software de manera no oficial o directamente, no directamente, con facturador PERU, que deben ser alrededor también de entre 5.000 y 10.000 empresas que tienen entre todos ellos, ¿no? Entonces, más o menos, este, digamos, dando algunos números modestos, calculando algunos números modestos, podría decir que el facturador PRO es usado alrededor de entre 15.000 y 20.000 empresas en todo el país, ¿no? Empresas finales, ¿no? Obviamente, esas empresas finales son manejadas por una cantidad de resellers o distribuidores. Alrededor de, cálculo entre 500 y 600 resellers o distribuidores entre oficiales y no oficiales, o directos de facturador PERU y no directos. Bien, lo interesante aquí es esa cuota del mercado que ha llegado a alcanzar este software, ¿no? Porque este software, el facturador PRO, tiene bastante diferencias respecto a los otros softwares que se usan para facturación electrónica, ¿no? Bueno, en la parte de facturación electrónica, en la parte funcional, de hecho, que es casi lo mismo, ¿no? Igual que Nubefag, EFag, TSI, igual que generas un XML con la firma y el envío y todo lo demás, ¿no? Lo distintivo de este software del facturador PRO sería un par de cosas. Lo primero es que es de código abierto, significa que puedes acceder al código y si deseas, podrías personalizarlo o editarlo, ¿no? Como han hecho muchas empresas o distribuidores por ahí, por ejemplo, ¿no? Y lo otro distintivo es que no solamente es un facturador electrónico, sino que es un software de gestión también, ¿no? Tiene gestión de compras, de ventas, inventario, etc., ¿no? Y bueno, y va a seguir en esa línea ya con la nueva versión del PRO X. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto es como una especie de foto del mercado actual. Prácticamente esto es lo que se ha logrado en unos cinco años, ¿no? De uso, de uso del sistema, de implantación en muchas empresas. Más o menos a esa cuota de mercado se ha llegado, ¿no? Unas 15.000 a 20.000 empresas que están usando el software en todo el país. Entonces, nosotros estamos calculando una proyección para el 2025, que es un par de años, que en esa línea deberíamos alcanzar una proyección de un 30% de todo el mercado, que debería ser alrededor de entre 100 y 150.000 empresas aproximadamente. Estos 100.000 o 150.000 empresas, más o menos deben representar entre 25 y 30% de todas las empresas activas en el Perú, ¿ok? Y usando la versión, ya sea la versión del PRO 5 o la versión del PRO X en este caso, ¿no? Entonces, esta es más o menos la proyección que se tiene pensada para un par de años, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablamos de esto y por qué esto es importante? Esto es importante porque de aquí a un par de años, el tener esa cuota de mercado, o sea, que el software en sí, el PRO 5 o el PRO X tengan esa cuota de mercado, significa que va a haber todo también un mercado para los perfiles técnicos o desarrolladores que hagan servicios alrededor de este software, ¿no? Por ejemplo, servicios de soporte, de instalaciones, de mantenimiento, de personalizaciones, de addons, de plantillas, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ya se crea todo un mercado ahí, que ya lo hay en realidad. Actualmente ya hay un mercado, digamos, directo o indirecto. Directamente nuestros resellers hacen mantenimiento a software, hacen soporte y también hay un mercado, digamos, informal, ¿sí? Que se tiene también, donde también algunos programadores independientes ofrecen sus servicios sobre el PRO 5 en este caso, ¿no? Entonces, todo ese mercado que actualmente se tiene, se piensa que se puede ampliar hasta un 30% de todas las empresas que usen facturación electrónica en todo el Perú para el 2025, ¿no? Con lo cual, estas personas tienen como que una necesidad de poder capacitarse, certificarse en servicios relacionados al software PRO 5 o PRO X. Entonces, este, lo que hemos planteado es lo siguiente. Lo que hemos planteado es un roadmap, una hoja de ruta del desarrollo para el PRO X. Este, esto en realidad es más interesante, sobre todo para los que son desarrolladores o perfiles técnicos, ¿no? Porque va a permitir hacer como una especie de seguimiento a lo que va a ser el desarrollo de este PRO X, ¿no? Como les decía, ya hemos venido trabajando hace un par de meses, hemos estado migrando y ordenando el código para el Laravel 9, ¿ok? Pero aprovechando que ha salido la versión del Laravel 10, entonces estamos un poco refactorizando otra vez para aprovechar esta nueva versión del Laravel 10 que va a durar ahí cierto tiempo. Entonces, este, lo que hemos planteado es, este, con el equipo, es hacer unos, unos webinars, unos seminarios semanales, en este caso los sábados, para que los programadores que están interesados en ver el desarrollo de esto, ¿no? De este PRO X puedan estar ahí presentes. Y puedan participar también, de hecho, ¿no? En este caso, las fechas programadas son las siguientes. El 25 de febrero, que es este sábado, ya unos días, hoy es 22. El 25, que es en unos días, el sábado a las 3 de la tarde, sería el primer seminario, webinar, respecto al primer avance de cómo se estaría viendo la primera versión del PRO X, ¿no? En esta primera versión, lo que se tiene es, este, una migración de las librerías, las dependencias de los vendors, al Laravel 10, ¿ok? Acuérdense que la versión PRO 5 está en Laravel 5.7, entonces todo eso se está migrando ya al Laravel 10. Hemos pasado por Laravel 9, pero estamos migrando, volviendo a migrar al Laravel 10. Y también la separación del software, de todo el software, en dos partes, digamos. En la parte back y en la parte front. La parte back, ustedes la van a poder ver y van a poder editarla también, que va a estar en Laravel 10, como les decía. Y la parte del front, ya sabemos que es Bude, pero va a ser un proyecto aparte y va a ser compilado. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Luego, en el 4 de febrero, que es el siguiente sábado, perdón, el 4 de marzo, aquí sería marzo, que es el siguiente sábado del 25, vamos a presentar cómo se está reordenando las carpetas y los archivos y los módulos, ¿no? Prácticamente todo va a estar muy ordenadito en módulos, ¿no? De acuerdo al menú que se tiene, por ejemplo, menú compras, en un módulo compras, menú clientes, en un módulo clientes, etc. Entonces, todo eso es parte del desarrollo, el reordenamiento del código y seguir separando la parte del back y del front. En esta tercera semana, ya se tendría en teoría la separación total del back y del front, ¿ok? Y van a ser dos proyectos. Un repositorio para la parte del back con Laravel 10, que va a ser totalmente editable, visible. Lo van a poder ver ahí toda la estructura, digamos, en PHP 8 y Laravel 10, ¿ok? Y otra parte que va a ser el front, que es, el front sabemos que es la parte HTML y JavaScript. Y en este caso va a ser un archivo compilado. El software tiene cientos, si no miles de archivos Bude actualmente. Entonces, todo eso en el proceso de despliegue se hace una compilación, ¿no? Se hace una compilación y lo único que se tiene al final es un archivo app.js, ese archivo compilado de todo el front. Quiere decir que si tú tienes un servidor y vas a instalar, instalarías primero Laravel, toda la parte del back y luego ese archivo compilado y el software va a funcionar normalmente, ¿no? Lo único que no podríamos hacer directamente es editar, digamos, el archivo compilado, ¿no? O tendríamos que tener los fuentes Bude para volver a compilar. Entonces, en todo caso, ahí va a estar separado esas dos partes. Y lo que se va a compartir es el proyecto back en un repositorio con todo el código fuente visible de Laravel 10 y en la parte del front, más bien va a ser solamente un archivo compilado, ¿ok? Un archivo compilado y la parte de los Bude no se va a compartir porque esos son los fuentes del Bude y en esta versión Pro X, digamos que tampoco se va a poder distribuir directamente el código fuente. Podrías distribuir el back de repente, pero no te sirve de nada si no tienes el front, ¿no? El archivo compilado. Y esas cosas les vamos a explicar cómo va a funcionar con más calma más adelante. Vamos a explicar más adelante cómo se van a hacer las instalaciones. Muchas preguntas sobre cómo entonces vamos a poder desarrollar adnos, complementos o hacer personalizaciones, ¿ok? Todo eso lo vamos a ir explicando a lo largo de esta presentación. Luego, bueno, vamos a explicar también en la cuarta semana cómo se comunica tanto el back como el front, ¿ok? Y luego, la última semana ya es básicamente una revisión general. De hecho, que siempre hay micro revisiones o testing en cada semana, pero vamos a dedicarle la última semana solamente para revisión y testing de todos los módulos, ¿no? Entonces, este es el roadmap de desarrollo sobre el Pro X. Ya tenemos una versión preliminar y vamos a presentarla oficialmente, como les decía, este 25 de febrero, este sábado a las 3 de la tarde. Y a los desarrolladores que están interesados pueden estar presentes para que vean la evolución de todo el desarrollo de esta nueva versión Pro X, ¿no? Y entonces, digamos que la versión de producción, ya una versión de producción se calcula para finales de marzo, en realidad. Bien, entonces, este sería como que la parte, la hoja de ruta del desarrollo y más o menos todo esto va a durar un mes, ¿no? Durante este mes, cada sábado, vamos a presentar, como les decía, un avance. Todos los sábados 3 de la tarde nos reunimos, hacemos un grupo, un meet, y ahí vamos a presentar cómo se está estructurando el proyecto, la nueva versión, y también van a poder hacer sus preguntas y sugerencias al respecto. Bueno, siempre, respecto a los nuevos módulos, que esa siempre es una pregunta recurrente, ¿qué nuevos módulos va a haber? En esta primera versión, más que módulos nuevos, lo que se hace es un reordenamiento de todo el código, ¿ok? Más que módulos nuevos, en esta nueva versión, el Pro X, lo que nos estamos concentrando casi al 100% es en reordenar todo el código, ¿ok? Entonces, sobre todo eso, no va a haber muchos módulos nuevos en esta nueva versión, porque básicamente todo el esfuerzo se está concentrando en hacer un reordenamiento de todo el software. Sin embargo, sí, respecto a los módulos nuevos, un número uno es que en el tiempo, obviamente, con el avance de los meses, los nuevos módulos que se van a crear, normalmente van a ir para el Pro X. Las nuevas mejoras que se van a hacer en el software van a ir para el Pro X. Ya no para el Pro 5, sino para el Pro X. Por ejemplo, si nace algún software, perdón, un módulo específico, no sé, para una farmacia o ferretería, ese módulo seguramente estaría en el Pro X, ¿no? Por ejemplo, ya no el Pro 5, porque dijimos que el Pro 5 lo que va a quedar es como un sistema de facturación electrónica, sobre todo, ¿ok? Y actualizaciones de seguridad. Entonces, nuevos módulos se van a ir agregando, sobre todo con los addons o plantillas que ustedes mismos también pueden agregar y que nosotros agreguemos al Pro X, sobre todo. Y un módulo sí importante que hemos querido sacar, a pesar de que hemos dicho que básicamente 100% es reordenamiento de código, un nuevo módulo que sí nos parece importante sacarlo para el Pro X, es un CRM para resellers. A ver, lo explico. Este CRM no es exactamente un CRM para los clientes finales, sino es un CRM para los resellers, para los revendedores, para los distribuidores. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos clientes que tienen 100, 200, 300 empresas manejando, ¿no? En el facturador. Y ellos necesitan como una herramienta para poder manejar los pagos de esos clientes, ¿no? A veces cobran 50 soles mensuales, 100 soles mensuales, etcétera. Entonces, necesitan ahí una pequeña herramienta, un pequeño CRM para estos resellers o estos distribuidores que permita gestionar, administrar sus clientes, sus pagos, las suscripciones, cuándo se vencen sus pagos, cuándo tienen que renovar, mandar correos, algunos reportes de pagos, soporte por WhatsApp, algunos utilitarios. Y, en último caso, también estamos agrandando un botón en el que pueden suspender la cuenta por falta de pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese CRM ya lo teníamos trabajando para otro software y lo hemos querido traer para esta versión del Pro X, ¿no? O sea, va a salir con el Pro X también un CRM para que puedas gestionar a los clientes que les cobras, ¿no? Por el servicio de facturación. Ese es un nuevo modo que sí va a venir con el Pro X, por ejemplo. Entonces, el Pro X es básicamente el reordenamiento de lo que actualmente es el Pro 5, todo reordenamiento más este CRM y todo lo que sería mejoras futuras, personalizaciones, anos, plantillas nuevas, todo eso va a ir ya para el Pro X en adelante, ¿ok? Y, otra vez, lo vuelvo a repetir, el Pro 5 quedaría básicamente como un sistema de facturación electrónica y actualizaciones de seguridad. Si de acá a unos meses Sunat decide hacer un cambio en facturación electrónica, no se preocupen, el Pro 5, si se quedan con esa versión, va a tener actualizaciones de facturación electrónica. No hay problema, un par de años más. Pero, pero, módulos nuevos sobre gestión, sobre personalizaciones, sobre necesidades para empresas, eso lo va a tener solamente el Pro X, ¿ok? Aclarando esto, entonces, sigamos acá con la presentación. Bueno, la siguiente, acá la siguiente lámina nos muestra justo lo que les mencionaba hace un momento. Nosotros sabemos la importancia que es tener una comunidad de desarrolladores. Entonces, lo que estamos haciendo es crear una estructura formal para que estos desarrolladores puedan crear sus personalizaciones, ¿no? A través de addons, módulos, plantillas, etcétera. Y puedan también venderlos, ¿por qué no? En una tienda oficial. Pueden hacerlos de manera oficial o no oficial, no hay problema. Pero, normalmente, para crear estos addons o plantillas ya va a haber una estructura especial, ¿no? Que tienen que seguir esa estructura para poder hacer compatibles sus desarrollos con el Pro X. Muy similar a como lo hace, por ejemplo, WordPress con sus plugins. Muy similar a como lo hace Odo con sus addons, ¿no? SAP Business One también con sus addons, etcétera, ¿no? Un sistema de addons y plantillas formal es lo que siempre se necesitó para que ese software pueda seguir creciendo, ¿no? Se pueda seguir creciendo de forma ordenada, digamos. Ok. Eso respecto a que va a haber una tienda oficial de addons y plantillas y también van a poder cobrar por esos addons si lo desean. Otra novedad es que vamos a también crear programas de certificación. Es decir, que los programadores, que son la mayoría de nuestros clientes y usuarios, van a poder certificarse para algún nivel de soporte, ¿no? Por ejemplo, en principio, va a haber tres niveles de soporte técnico para poder certificar a los programadores. Por ejemplo, en nivel uno, van a poder certificarse en instalaciones nuevas, renovaciones de SSL o personalizaciones de PDF, ¿no? En nivel dos, ya van a poder hacer, si están certificados en el nivel dos, van a poder hacer migraciones de servidores, de base de datos e implementaciones de alta disponibilidad para un alto tráfico, por ejemplo. En nivel tres, ya vas a poder desarrollar tus propios addons o plantillas. Y para esto sí recalcamos que, por lo menos deberías ser un desarrollador con al menos tres años de experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a haber es una lista, así como hay una tienda oficial de addons, una especie de lista oficial de partners o desarrolladores certificados, donde las empresas van a poder acudir a esta lista, a esta página oficial, y van a decir, yo necesito un soporte certificado, un perfil, un programador, etcétera, ¿no? Entonces veo la lista y de repente contactas con el soporte técnico que te quede más cerca y listo. Entonces, de esta forma formalizamos, digamos, el soporte técnico que se le da al software, ¿no? Y ya no, por ejemplo, como ahora está pasando y justo era una forma de evitarlo, debido a que el Pro X lo tiene mucho tipo de perfiles, algunos con mucha experiencia, sí, pero también otros con poca experiencia. Entonces, a veces hay problemas en la forma como implementan esto en una empresa, ¿no? Si no tienen una capacitación o una certificación, probablemente no lo hagan bien en la empresa. Entonces, lo más fácil, lo que van a hacer es la empresa culpa al software, ¿no? Que no funciona y probablemente sea de que de repente ese desarrollador, ese implantador, no está debidamente capacitado o certificado en cómo usar el software, ¿no? Entonces, para eso se están creando estas certificaciones, para validar los conocimientos técnicos de los desarrolladores. Y a nivel funcional también, para que puedas certificarte los módulos funcionales, como los módulos de facturación, canales de venta, POS, compras, y también módulos avanzados, ¿no? Siguiente, este... Comparando esto, el Pro X con otros CRPs, vamos a decir, como siempre hay desventajas y ventajas, fortalezas y debilidades. Digamos que Odo y SAP, las fortalezas, podrían ser que tienen muchos más años de experiencia. Odo tiene alrededor de 15 años, más, creo, 16. SAP Business One, también... Lo que pasa es que SAP tiene dos versiones, el SAP normal y el SAP Business One. El SAP Business One también alrededor de 15 años y el SAP normal de esta empresa tiene alrededor de 30 años, pues, ¿no? Entonces, de hecho, que en ese tiempo lo que logran es cierta robustez del software, ¿no? Hay mapeado muchos, muchos tipos de procesos. Sin embargo, la ventaja de un software más reciente puede ser la tecnología que usa, ¿no? Es tecnología más moderna. Y otra ventaja, otra fortaleza que creemos que va a aportar a la comunidad de desarrolladores es que, por ejemplo, esto lo vemos más claro en SAP Business One. En el caso de SAP, ellos usan su propio lenguaje de programación para poder hacer sus desarrollos personalizados, ¿no? En este caso se llama VAP. En el caso de Odo, sí usa un lenguaje muy popular que es Python, ¿no? Un lenguaje de propósito general que es Python. Sin embargo, ellos han desarrollado su propio framework y tenemos que aprender a hacer módulos basados en ese framework, ¿no? Por ejemplo, el módulo POS de Odo es un JavaScript bien, 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 digamos, personalizado. No te sirve mucho, o sea, el JavaScript normal tienes que aprender cómo es el JavaScript que ha desarrollado Odo para este caso su punto de venta, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el PRO X, los módulos o plantillas o Odo que se hagan adicionales para el PRO X van a ser en lenguajes, tecnologías estándar, como son PHP 8, Laravel 10, VJS, etc., ¿no? Es prácticamente como decir que si ya sabes programar en esas tecnologías, vas a poder hacer desarrollo, desarrollar módulos para el PRO X. Y o al revés también, si te dedicas a desarrollar módulos o Odo para el PRO X, también vas a poder, digamos, hacer otro tipo de aplicaciones porque es la misma tecnología, ¿no? Esa es la ventaja. Bien, respecto a la licencia y a los precios, son las siguientes, ¿no? Hemos planteado lo siguiente, estos son los precios regulares, ¿ok? Estos son los precios regulares, pero, bueno, va a haber una cierta ventaja ahí para clientes antiguos, siempre hay precios preferenciales para los clientes antiguos, para los clientes nuevos, sí, de hecho, para los que quieren ingresar hay una especie de barrera ahí, pero también lo pueden hacer con un costo un poco más alto. Y para poder mejorar esto incluso, vamos, hemos propuesto una preventa, esta preventa es hasta, este caso, 3 de marzo de 2023, más o menos ahí una semana, una semana y media, ¿ok? Para que puedan hacer esta preventa y en esta preventa, obviamente, los precios van a ser preferenciales, ¿ok? Son los precios que firman acá y, este, hay ciertas condiciones ahí que las vamos a explicar más adelante, pero las voy mencionando, En este momento, por ejemplo, algunas, estos precios son para una licencia o una instalación. Quiere decir que el software, así como, como, como viene, digamos, solamente se va a poder instalar, si se compra una licencia, solamente se puede instalar para un solo dominio, por ejemplo, ¿no? Está amarrado con un solo dominio y para eso hay ciertas validaciones o verificaciones que se van a hacer. En el caso que quieran varias licencias o hacer varias instalaciones, vamos a ver en la siguiente lámina cuáles serían los precios para múltiples licencias o un paquete de licencias. Otra cosa que, también una observación, es que si ya hay clientes acá que están viendo este video y que han adquirido el Pro 5 en el nivel 3 o 4, también va a haber precios preferenciales por si desean adquirir el Pro X en este año, ¿no? Solo los que han adquirido en el 2023. Bien, entonces, en esta siguiente tabla vemos aquí cuáles serían los costos en el caso de tener múltiples licencias, ¿no? Normalmente, con una licencia es suficiente para la mayoría de casos porque una licencia de software significa que tú puedes meter ahí en un servidor 200, 300 clientes, ¿ok? Pero, en algunos casos, hay clientes RCLs, hay distribuidores que quieren tener varios servidores. Por diferentes motivos, hay muchos diferentes motivos para esto. En el caso que tú desees hacer varias instalaciones o tener varios servidores o varios dominios, entonces, podrías adquirir un paquete de licencias, ¿ok? Obviamente, a más licencias, el costo disminuye, digamos, que si lo compraras individualmente. Igual, siempre hay, todavía hay una pre-venta con precios preferenciales hasta el 3 de marzo, ¿ok? Esto igual está yendo a la página, hemos creado una página ahí para que puedan revisar toda esta información de forma resumida y debajo en la descripción del video voy a dejar el link a la página web que se ha creado para detallar esto del PROX. Ahí he planteado algunas preguntas, algunas posibles preguntas que podrían tener, entonces, vamos a revisarlas. A ver, preguntas que creo que podrían hacer, por ejemplo, si adquiere el PROX en la pre-venta, ¿podría asistir a los eventos programados? Sí, claro, ¿no? Entonces, si adquieres el PROX en estas fechas que estamos planteando, vamos a poder asistir, digamos, a los webinars, los seminarios que se hagan estos sábados, ¿no? Estos sábados, todos los sábados a las 3 de la tarde. ¿Tendría acceso al repo del PROX desde la compra? Sí, claro, o sea, lo que estamos planteando es, como les decía, en este caso, dos repositorios, un repositorio para el back y otro repositorio para el front. Lo que van a tener acceso a lo que van a tener acceso es al repositorio del backend donde está todo el código fuente totalmente visible con la arable 10, ¿ok? Y más bien, el frontend solamente va a ser un único archivo compilado, compilado. Cuando preguntaban ahí, ¿cómo, Mario, ¿cómo va a ser todo el software? ¿Todo el software va a ser compilado? No, todo el software no va a ser compilado ni ofuscado. La única parte que está compilada u ofuscada es el frontend o los archivos de Google. Los archivos del backend o lateral, esos sí son visibles, ¿ok? este, claro, lo que sí no se tiene acceso es al fuente de la, de los Bude, al fuente del front para evitar justamente esta distribución no controlada de las licencias, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Hacemos esto por varios motivos. Uno, para poder controlar la distribución del software para que no se pueda revender indiscriminadamente, por ejemplo, número uno y número dos, lo más importante, la razón más importante por qué hacemos esto es porque este software, como les decía, está orientado a otro tipo de empresas, medianas o grandes, tal vez, ¿ok? Entonces, si tú vas con este tipo de software, una empresa mediana, ya tienes que tener cierta capacitación, cierta expertise en software. Si esto se distribuye, si este tipo de software se distribuye indiscriminadamente y llega a las manos, por ejemplo, de un programador sin experiencia, de un perfil técnico, pero sin experiencia, entonces, obviamente, no va a poder hacer una buena implementación o implantación a esa empresa, ¿no? Y entonces, el prestigio del software se va a ver mermado no por el software en sí, sino porque la persona que está implementando no tiene las capacidades o las certificaciones o no hemos validado sus conocimientos, ¿ok? Entonces, sobre todo, ese es el principal motivo por el cual el software ya no se va a poder distribuir o revender indiscriminadamente. Hemos puesto una serie de mecanismos para que solamente, si tienes una licencia, entonces, solamente puedas instalarlo una sola vez con ese dominio que previamente va a ser registrado. Si quieres otras licencias o más instalaciones, entonces, aquí hay una tabla con la que puedes adquirir más licencias, ¿ok? De esta forma, lo que se hace es que este software sea, digamos, más exclusivo. El Pro X, la idea es que sea un software exclusivo, no sea usado por cualquiera como el Pro 5, sino que va a venir detrás con cierta calidad, cierta garantía, ¿no? Cierta certificación de los programadores que hacen implementación de este software, ¿ok? Entonces, obviamente, este software no es para todos. Este software es solamente para ciertas personas o ciertos desarrolladores que van a tener la capacidad de poder manejar e implementar correctamente este software en las empresas medianas o grandes. Y, obviamente, la ventaja de eso es que las empresas medianas o grandes tienen otro tipo de manejo, otro tipo de costos. si antes en el Pro 5 cobrabas 50, 30, 100 soles al mes por el tema de facturación o gestión básica, ya con este tipo de software en una empresa mediana o grande, normalmente los cobros son por una implementación de 2, 3, 6 meses, etc., ¿no? Precios de 5.000 dólares, 10.000 dólares, 20.000 dólares, etc., porque ya es, digamos, una visión más global sobre los procesos y la problemática de la empresa, ¿ok? No es simplemente que pones ahí el software, lo instalas y ya dejas a la empresa su libre albedrío para que haga lo que quiera, no, tiene que ir acompañado de un perfil técnico de alguien que pueda orientar a esa empresa, ¿no? Y, obviamente, eso tiene un costo más alto. Entonces, por eso mismo, para que seas un programador, que sea, que esté apto con esas capacidades para poder ir a este tipo de empresas, entonces, este software tiene que ser exclusivo necesariamente, no puede estar en todos lados, no puede estar en todos lados, solamente va a estar en las empresas que puedan tener el respaldo de algún programador, de algún implementador capaz de montar este software en esas empresas, ¿ok? Entonces, ese es el motivo principal por el cual este software no se va a poder revender el código fuente, ¿ok? Sí se va a poder personalizar, sí se va a poder agregar add-ons, complementos, plantillas, modificar la apariencia, etcétera. Todo eso se va a poder hacer, pero de forma controlada y validada. Eso es todo lo que queremos que entiendan, ¿ok? Igual, ya van a ver cómo es el desarrollo de estos mecanismos que hemos puesto ya en los webinars que hagamos sábado o sábado, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, si podría hacer cualquier pregunta técnica o del modelo de negocio actual, claro, para eso están los webinars, para hacer cualquier pregunta. Sugereces al desarrollo, claro que puedes hacerlo también. ¿Podré revender el código fuente del PROX? No, directamente, como les dije hace un momento, no vas a poder revender el código fuente por los mecanismos que tiene y el BUE que está compilado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí puedes vender o revender licencias oficiales, ¿no? Por ejemplo, si compras un paquete de 10 licencias, entonces tienes ahí 10 licencias posibles para vender, por ejemplo, ¿no? Algo así, pero todo de manera siempre controlada, ¿no? Podría hacer varias instalaciones del PROX, otra vez, si tu tipo de licencia lo permite, sí. Si solo tienes una licencia, solo puedes hacer una instalación con el mismo dominio. Digamos que quieres volver a instalar el software, ok, sí lo puedes hacer, pero siempre va a estar amarrado con un dominio, por ejemplo, ¿no? Siempre lo que amarra la licencia, en este caso, es el dominio con el que vas a instalar el software. Ok. ¿Podría hacer modificaciones al código o agregar módulos? Claro que sí vas a poder. ¿Podrías usar las apps actuales? AppMobile, Mozo, WooCommerce, etcétera, claro que sí vas a poder usarlas. Y no solo eso, sino que las apps también se van a seguir desarrollando ya para esta versión del Pro X, ¿no? Ya no habrá, otra pregunta, ya no habrá actualizaciones del Pro 5, sí habrá actualizaciones del Pro 5, pero solamente para cambios de SUNAT respecto a la facturación electrónica o por temas de seguridad. Actualizaciones de seguridad y solamente para cambios de facturación electrónica. Solamente para eso va a ser actualizado el Pro 5, ¿ok? Entonces, todas las demás mejoras adicionales que puedan aportar al software, más bien van a ir para el Pro X. ¿Cuándo se podrá usar el Pro X para producción? Después es la etapa de testing que es más o menos según el roadmap finales de marzo, ¿ok? ¿Se podrá vender licencias del Pro X? Sí, sí puedes venderlo, o sea, ¿por qué? Pero para ello tendrías que adquirir un paquete de licencias. Si tú eres, por ejemplo, un perfil que eres un reseller de reseller, o sea, actualmente vendes el Pro X como un reseller master, digamos, también puedes hacerlo, vas a poder hacerlo con el Pro X, o sea, si lo hacías con el Pro 5, perdón, ahora vas a poder hacerlo también con el Pro X, pero ya adquiriendo un paquete de licencias, ¿no? Por ejemplo, tengo un usuario, hay un usuario que es un contador y el sistema se lo vende a tres amigos contadores que le consiguen clientes, por ejemplo, ¿no? En este caso, este contador, por ejemplo, que tiene tres instalaciones con sus tres amigos, tendría que tener tres más uno, cuatro licencias, la licencia de este contador principal y las tres licencias adicionales de sus amigos, por ejemplo, ¿no? En total, cuatro licencias. Y sí, sí lo puede hacer, puede hacer todo lo que está haciendo ahora, pero siempre con una licencia que esté activa y sea válida y los dominios estén previamente registrados en nuestra base de datos. Eso es todo. Otra vez, lo vuelvo a repetir, la idea del Pro X es que sea una versión, un sistema exclusivo que no cualquiera lo va a usar. No cualquiera, este, o sea, tiene que estar capacitado para poder implementar esto en una empresa. sin embargo, el Pro 5 va a seguir con el mismo modelo y puedes usarlo, el Pro 5 puedes usarlo de la misma forma como lo estás haciendo ahora, sin ningún tipo de restricción. El Pro 5 no tiene y no va a tener ningún tipo de restricción como hasta ahora, solo que solo va a ser, solo va a recibir actualizaciones para facturación electrónica y temas de seguridad. Si tú quieres evolucionar y quieres ir al siguiente paso y sabes que hay empresas más grandes a donde quieres apuntar y donde puedes cobrar más dinero por tus servicios, implementación, mantenimiento, soporte, entonces ahí es donde entra el Pro X, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, lo que yo recomiendo, por ejemplo, es que tengas las dos versiones. El Pro 5 lo manejas con tus empresas pequeñitas, las que no pueden pagar mucho, por ejemplo, ¿ok? Y el Pro X ya te basa en las empresas que son medianas, más grandes, que pueden pagar, por ejemplo, una implementación mayor, ¿no? Y obviamente ahí los costos son distintos, ¿no? Como les decía, los que tienen un poco de experiencia en ERPs, cuando implantas, implementas un ERP, una empresa, normalmente demora entre 3 y 6 meses, por ejemplo, ¿no? Y los precios están entre 5.000 y 10.000 hasta 20.000 dólares por esa implementación, dependiendo del ERP, dependiendo del costo de la licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ya te quieres meter en ese mundo de implementaciones más grandes y no solamente de facturación electrónica de 40 soles mensuales, sino que quieres cobrar más de 5.000, 10.000 soles por reimplementación, que sí, te va a tomar unos meses al principio, pero luego vas a ganar la experiencia para ir creciendo e ir teniendo clientes cada vez más grandes, entonces ahí es donde entra el ProEx, ¿ok? Ok, listo. ¿Cómo se valía, otra siguiente pregunta, ¿cómo se valía una licencia o instalación? Bueno, se valía por dominio, como les decía, cada vez que el ProEx se instale en algún servidor, nosotros vamos a verificar en nuestra base de datos que lo están instalando con el dominio que tenemos registrado. Lo compraste en una licencia, pero lo compraste con un dominio asociado, tiene que estar con ese dominio, ¿ok? ¿Puedes hacer una reinstalación? Sí, puedes hacer una reinstalación, pero con ese dominio, ¿ok? ¿Cómo vamos a verificar eso? Para los que son programadores, seguramente se están preguntando, ¿pero cómo vas a verificar el dominio y todo? Bueno, son simplemente mecanismos de programación que van a estar incrustados dentro del software, del lado del software y del lado de nosotros en un verificador en la nube por base de datos para poder hacer un match. Nada más algo sencillo. Es una especie de candaditos que se ponen ahí, nada más, ¿no? Luego, este, bueno, eso básicamente son las preguntas principales, ¿sí? Y en este caso ya este, este sábado 25 nos veríamos para nuestro primer Meet. Lo que hemos hecho es crear una página con el detalle para que puedan revisar el resumen de esto. Está debajo de la descripción de este video. Pueden acceder a la página, ¿ok? Y también, otra novedad, es que hemos creado un nuevo servidor de Discord. Lo acabamos de crear y ahí vamos a empezar a meter a la gente en este caso que pueda adquirir la pre-venta semana tras semana para poder, este, nada, unirnos ahí y poder, este, intercambiar la información sobre el desarrollo de esta versión, ¿no? Hay un par de usuarios que vamos a meter a continuación acá y los que se vayan sumando vamos a agregarlos a este nuevo Discord igual con un canal respectivo, un canal general para la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, un desarrollo parecido a como se había hecho en el Pro 5 con comunidades, con canales privados, etcétera, pero, este, este software, como les digo, es un poco más exclusivo. Si antes se tenía, no sé, 500, este, resellers para el Pro 5, se espera para el Pro X tener, en principio, unos 50 de repente, ¿sí? Y vayan aumentando en el tiempo, ¿no? Para los que, obviamente, tienen más experiencia y entienden este modelo de negocio que es el siguiente paso o es el siguiente paso de la evolución de este software que se viene desarrollando durante unos 5 años, ¿no? Entonces, este, nada, ahí los esperamos este sábado para los que se unan tanto al nuevo Discord y también para la presentación del, bueno, el primer avance del Pro X, ¿no? En este caso, lo que presentaríamos es cómo se está, y vamos a explicar un poquito de cómo se ha migrado en este caso a Laravel 10. Les puede servir también en el caso de que tengan un proyecto de Legacy y quien desea emigrarlo a nuevas versiones de Laravel. Nada, los esperamos este sábado entonces para las personas que se unan y, este, si desean acceder con un precio preferencial, ahí están los precios de pre-venta. Gracias a todos y nos vemos el sábado. Salud. Salud.